Fundada en 1987, la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, es el centro de estudios superiores con la más completa tecnología del país y para 2015 pretende convertirse en la universidad más importante de Centroamérica. UNITEC es parte de Laureate International University, la red de universidades privadas más importante del mundo. Cuenta con cinco campus en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba y su matrícula en la actualidad es de 17 mil alumnos. La carrera de comunicaciones y publicidad fue creada en 1995 y recientemente inauguró un centro avanzado en tecnología e innovación en el que se ha invertido más de 40 millones de lempiras para preparar a los estudiantes en las técnicas de comunicación del primer mundo. Este es el informe con Rodolfo Velázquez. La alianza entre UNITEC y Televicentro permitirá a los estudiantes perfeccionar sus conocimientos ya que podrán laborar en cualquiera de los medios de comunicación de la corporación. Esta alianza va a rendir cosas muy buenas para Honduras. Yo estoy seguro de que lo que se está haciendo acá es sumamente impresionante. La oportunidad de nuevas prácticas se extiende a Emisoras Unidas. Los jóvenes egresados de la carrera de comunicaciones de UNITEC tendrán la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en los medios de comunicación tanto Emisoras Unidas como Televicentro y creo que eso es beneficioso para nosotros. La contribución de la Fundación Televicentro es prioritaria. La educación es el pilar fundamental del desarrollo del país. UNITEC asume de manera responsable el rol de impulsar políticas educativas de desarrollo. Se busca una formación técnica con ética y moral. Sabemos de la responsabilidad que implica que un joven profesional esté detrás de un micrófono, mover las masas, ser un ejemplo para ellos. UNITEC cuenta con un centro avanzado de tecnología e innovación. Donde ya contamos con diferentes espacios, cabinas de grabación, de locución, un set de televisión con las condiciones adecuadas y todo con las especificaciones del mercado actual. Se trata de un nuevo edificio de áreas especializadas. Disponemos de espacios idóneos para la práctica de la fotografía, la práctica de la producción audiovisual de televisión y de campo, de cine digital también y para la práctica de producción de audio. Actualmente la carrera de comunicación y publicidad cuenta con más de 400 estudiantes. Yo como alumna estoy obteniendo aquí una experiencia laboral que en otras universidades no creo que tenga esa misma oportunidad. Esta es la clase de dirección de programas en vivo. Los alumnos en esta clase aprenden a dirigir un programa de televisión a multicámara. Es decir, los jóvenes que están acá son los próximos productores, esperamos, y realizadores de los programas de televisión. Entonces aquí aprenden cómo producir un programa. Tenemos un estudio completo en cuanto a luces, espacio, cámaras, edición. El centro cuenta con equipo de última generación. Estamos haciendo algo con personas reales, con el momento en tiempo real. Y pues, como había dicho anteriormente, es estresante, pero al momento de ver los resultados, uno se siente satisfecho totalmente. Aquí descubren sus talentos y capacidades. Ha representado mi pasión. Yo siento que desde que he empezado hasta estas últimas clases que estoy llevando, he desenvuelto ciertamente como ese gran, no gran hasta ahora, sino que ese productor, ese director, ese creador y cineasta en un futuro que siempre he querido ser. La tecnología en un mundo globalizado hace la diferencia. ¿En qué nos ayuda esta tecnología? Hacer las cosas en menos tiempo. O sea, y el tiempo, pues en otras palabras, es dinero. O sea, si lo vemos desde el punto de vista económico, es dinero. Desde el punto de vista de educación, es estar preparados para salir inclusive fuera del país. Se espera que esta será una exitosa generación de comunicadores. El primer año es básico con respecto del lado de comunicación. Aprender a dialogar, a conversar con cualquier tipo de persona, escritura también mucho. Y ya después ya es lado técnico, ya producción de TV, producción de audio. Con la práctica se obtienen resultados esperados. La forma de enseñanza me ha gustado bastante porque no solo nos explican la teoría, sino que también lo aplicamos. Por ejemplo, en estos laboratorios, la práctica, y nos ayuda a poder salir mejor preparados. En este centro avanzado de tecnología e innovación, Unitec invirtió 41 millones de lempiras. Y los aspectos de orden tecnológico, ya llevados a un plan de laboratorio, son esenciales en una profesión en la cual hay que saberse preparar para poder tener los marcos referentes de la ética, de la moral, de la decencia y del profesionalismo. Conscientes que la educación transforma vidas, se fundó Unitec en 1987. Y aquí estamos formando, transformando la vida de nuestros estudiantes, de sus familias, y por consiguiente, del futuro del país. La calidad es una prioridad en este centro universitario. La calidad es muy importante, de hecho, ya hay un sistema de gestión de calidad certificado con ISO 9001 en el 2010, ¿verdad? Que estamos ya manteniéndolo de año en año y propagándose hacia los otros campus de Unitec. Se pretende ofrecer a los estudiantes las mejores oportunidades. Se llama el programa Unidos. Este es un programa muy interesante, muy bonito, que ayuda tanto a los empresarios como a los universitarios, a los jóvenes. Ya que estos jóvenes trabajan cuatro horas diarias, de lunes a viernes, en una empresa. Y la empresa lo que hace es que les retribuye a los jóvenes con una media beca. Esta beca equivale a un cierto monto que se acuerda con las empresas, y estos jóvenes son jóvenes que llevan aproximadamente la mitad de su carrera. Promovemos programas de intercambio semestral o anual, doble titulación, pasantías, como por ejemplo en los parques de Walt Disney, maestrías. Unitec cuenta con cinco campus en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. En el 2006 nos establecimos una visión que fue, para el 2016, ser la mejor universidad de Centroamérica. Hemos avanzado significativamente en ello. Hemos invertido cerca de 25 millones de dólares en los últimos cinco años, y esperamos triplicar esa cantidad en los próximos cinco para beneficio del país. En Unitec se ofrecen financiamientos educativos. Tenemos esa línea de crédito con condiciones favorables para los estudiantes. Tenemos nuestros propios sistemas de financiamiento educativo, para que los estudiantes puedan y los padres de familia tengan la oportunidad de tener a sus hijos con nosotros. La meta de Unitec para 2015 es convertirse en la mejor universidad de Centroamérica por su calidad educativa acreditada y el uso de tecnología de vanguardia, y la formación del talento humano con enfoque local y global. Los profesionales egresados de Unitec son altamente competitivos y con la capacidad suficiente para que desarrollen su profesión en cualquier parte del mundo. Son jóvenes hondureños capaces de enfrentar los retos del mundo globalizado, con una actitud propositiva y emprendedora, que compiten con profesionales egresados de una universidad del exterior por un empleo de alta jerarquía. Aquí no hay espacio para la mediocridad, son jóvenes que se dedican a estudiar, a aprovechar el tiempo con la vista y el pensamiento puesta en el futuro, un futuro promisorio para ellos, su familia y nuestro país. Aquí no hay espacio para perder el tiempo, y en su afán de perfeccionar a sus profesionales, Unitec está formando alianzas con reconocidas empresas del país, como la que recientemente formalizó con Televicentro, y que permitirá a sus estudiantes hacer la práctica con los más altos estándares de calidad. Unitec se convierte en un ejemplo para mejorar de manera tangible la calidad de la educación en el país, sin enredos políticos y discusiones estériles como suele ocurrir. La Nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.